Ferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Bienvenidos jugadores, hoy es martes 12 de febrero del 2019 Ya son las 13 en punto de la tarde Estamos buscando a los ganadores de la promoción Apostemos os lleva a ser parte del clásico Si no sabes si eres uno de los ganadores Puedes revisar tus boletos en los puntos de venta Loto O redes sociales Apostemos HN Damos inicio a la diversión Ganando hasta un millón de lempiras Con la jugada millonaria de Pega 3 Conozcamos el primer número ganador Suerte Porque este es 51, segundo número Atentos 74, tercer y último número ganador 89 Los tres números ganadores para la jugada millonaria de Pega 3 51, 74 y 89 Amigos, llegó el momento de multiplicar hasta 4 mil veces su inversión con premiados Avisa su beleta A continuación conoceremos el primer número ganador Primer dígito 1, segundo dígito 4, primer número ganador 14 Conozcamos el segundo número primer dígito 0, segundo dígito 2, segundo número ganador 02 Los dos números ganadores 14 y 02 Ahora vamos a hacer de sus sueños una realidad con la diaria Les comento que en el sorteo de las 11 de la mañana El número afortunado ha sido el 15 con su símbolo de sueño ratón Con el cual se pagaron más de 1 millón 300 mil lempiras Les deseo mucha suerte en esta linda tarde Conoceremos el primer dígito seleccionado Y este es el 7, segundo dígito 2, el número ganador para la diaria es el 72 con su símbolo de sueños arco En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en el antebrazo izquierdo Otros números relativos 60 y 58 Conozcamos el número ganador para más 1 Y este es el 7, reitero el número ganador para la diaria es el 72 arco Y para más 1, 72 más 7 Muchas felicidades Amigos los invito a que sigan participando en el sorteo de las 9 de la noche Para que sigan siendo unos felices ganadores Porque el loto te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron Comentaron